siglos. Amén. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosecha, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgustos ni por compromiso, porque al que da buena, de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras de caridad. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Siempre seréis ricos para ser generosos, y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. que nos encuentren, sin falta, y a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente. Todo el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y nosotros acudiremos a él. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajo, como los fariseos que desfiguran su casa para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre. Amén. El principio del libro del Eclesiástico proclama, Oh, vanidad vacía, todo es vanidad, enfatizando el no sentido de la actividad humana, a menos que Dios sea el centro de nuestra existencia. Así, le obedezcamos, resulte en la felicidad temporal, gran alegría o quizás gran tristeza. Este pasaje proporciona un marco de referencia para tener en mente, nuevamente, nos unimos a Jesús y sus discípulos en el sermón de la montaña. Hemos estado observando la enseñanza de Jesús en el monte durante un tiempo, toda la semana pasada y hasta esta semana. Hasta ayer podíamos considerar que habíamos asimilado la primera parte del sermón de la montaña, que podemos llamar el mensaje del reino. Bueno, comenzando con la afirmación inicial de las bienaventuranzas y continuando con los mensajes y enseñanzas de cómo cumplir la ley. Y ahora, nos sentamos ante Jesús cuando Él le inicia en la enseñanza de lo que podemos considerar la segunda parte del sermón. ¿Cómo hemos de comportarnos para atesorar los tesoros del cielo? Con las instrucciones de hoy del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, de la actitud correcta que debemos mantener hacia las prácticas religiosas de dar limosna, oración y ayuno. Esta lectura debe ser muy familiar para nosotros. Es proclamada al comienzo de cuaresma, el miércoles de ceniza, y establece las cualidades de mente y carácter que debemos buscar durante nuestro peregrinaje de cuaresma hasta el pie de la cruz de Jesús y su gloriosa resurrección, y al buscar una renovación de nuestro compromiso y votos bautismales. Como San Pedro dijo en la transfiguración de Jesús, Señor, es bueno que estemos aquí. Es bueno que hayamos vuelto a este pasaje dentro del contexto de la enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña para recordarnos y recordarnos de una disposición correcta de las prácticas religiosas de dar limosna y oración. y ayuno dar limosna la oración y el ayuno son tres columnas de la piedad judía. El libro de Tobías declara la oración con el ayuno es buena, dar limosna con la rectitud es mejor que la riqueza con la maldad. La enseñanza de Jesús presupone que sus discípulos están comprometidos con estas prácticas. Noten que Él dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo que cuando den limosna, cuando recen, cuando ayunen, pero Jesús está preocupado de la motivación y la manera en que estas prácticas religiosas se realizan. Es muy explícito en su enseñanza. Tenga cuidado de no realizar buenas obras para que la gente las vea. De lo contrario, no tendrán recompensa del Padre en el cielo. Jesús advierte que no hagamos obras buenas únicamente para ser notados. Así que sentarnos ante Jesús, quien es nuestro Rabino, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Amo. Escuchamos mientras Él nos instruye acerca del tipo de espíritu en el que debemos entrar a los hechos de la piedad personal, de limosna, oración y ayuno. El espíritu en que debemos manifestar nuestra piedad personal, de hecho, es uno de corazón. Las señales exteriores pueden presuponer que somos muy piadosos. Puede que somos observados elevando los ojos al cielo, agarrando las manos en modo de súplica, golpeándonos el pecho y estar arrodillados más tiempo que cualquiera después de la Sagrada Comunión. Todas estas señales externas pueden ser y son muy buenas si es que nos entregamos al espíritu y estamos en el espíritu de Cristo. Pero por dentro, dentro de nuestros corazones y nuestras almas, estamos muertos espiritualmente. Si ese es el caso, entonces somos como una utilería de teatro donde se ve bonito por fuera, pero por atrás no hay sustancia. Jesús, de hecho, nos está dando un desafío de realizar nuestros actos de piedad personal, de fervor, todo lo que hagamos en la vida diaria, hacerlo para la gloria de Dios solamente, con pureza de corazón, pureza de intención, sin buscar ningún reconocimiento o recompensa. Lo que hacemos hacemos, tal vez nunca sea reconocido por este mundo, pero, como Jesús dice, nuestro Padre que ve en secreto, nos ha de pagar nuestra recompensa en el cielo. Así que, Jesús nos enseña cómo besar al purificar nuestras intenciones, nuestras personas, al llevarnos más cerca a nuestro Señor, orando más frecuentemente, fervorosamente, llevándonos en unión con aquel que nos puede salvar. Como San Pablo aconseja, debemos rezar sin cesar. Como el Papa San Juan Pablo dijo en cierta ocasión, no dejen de rezar. La oración es un deber, pero también es una gran alegría, porque es un diálogo con Dios a través de Jesucristo. y Santa Faustina escribe en su diario, el alma se arma a través de la oración para todo tipo de combate. En cualquier estado que esté, el alma debe rezar. El alma que es pura, que es hermosa, debe rezar o de lo contrario perderá su belleza. El alma que busca esta pureza debe rezar o de lo contrario nunca la obtendrá. Y el alma que es nuevamente convertida debe rezar o de lo contrario volverá a caer en el pecado, adentrándose en el pecado. Debe rezar para que pueda levantarse otra vez. No hay alma que no esté obligada a rezar por toda gracia. pero Jesús también nos enseña cómo debemos ayunar al desapegarnos del mundo material y nuestras zonas de confort. El ayuno nos exige que volvamos nuestros corazones hacia el Señor a través de nuestro sacrificio. Reconocemos que todo lo que verdaderamente necesitamos es la providencia amorosa de Dios. Él proporcionará. Quedamos libres de nuestra dependencia de los bienes materiales y podemos experimentar su providencia en un nivel cada vez más profundo. El ayuno va más allá de meramente abstenernos de una comida. El ayuno puede involucrar soltar la ira, soltar el estrés, la desesperación, la carencia, la necesidad de venganza. Dejar todo y entregárselo a nuestro Señor Jesucristo colocándolo al pie de la cruz purificándonos a través de ese ayuno. Y Jesús también nos enseña cómo dar limosna. Sí, al cuidar de aquellos necesitados materialmente. Existe una gran necesidad de compartir nuestra abundancia, pero también de cuidar de aquellos que necesiten de nosotros emocionalmente a través de expresiones de emoción, de bondad y perdón y paciencia y paciencia. Ser ese oído que escucha para alguien que necesita tanto una conversación o un hombro donde apoyarse. Llevándonos a un vínculo común con todos nuestros hermanos, en todas nuestras comunidades, en todas nuestras naciones, en nuestro mundo tan tribulado, imitando a Cristo, a lograr por Cristo en amor y caridad. y una de las riquezas más grandes que podemos compartir, incluso si no somos acomodados materialmente, pero una de las riquezas que todos tenemos de manera igual es el tiempo. El tiempo que puede ser la posesión más precisada en un mundo tan ajetreado. Tiempo unos con otros en comunidad, tiempos para compartir con los que nos necesitan, familiares, amigos, aquellos que son necesitados. Jesús es muy enfático acerca de cómo debemos orar y cómo debemos ayunar y cómo debemos dar limosna. Todo debe ser dado con pureza de corazón para estar en una reunión estrecha con Dios y no que no sean acciones solamente para impresionar a nuestros prójimos. el momento más íntimo de oración es cuando vamos a nuestro cuarto, nuestra oración y oramos en suplicación total a nuestro Padre. El acto más profundo de ayuno es cuando únicamente nosotros y Dios lo sabe que estamos ayunando. El acto más exícito de limosna es cuando damos de todo corazón con un corazón lleno de amor y nadie sabe excepto Dios Padre y Él sabe lo que hemos hecho. Hay un poema escrito por la madre Teresa sobre la contemplación y meditación sobre la enseñanza de Jesús. El poema a menudo aparece cuando se lee este evangelio de San Mateo que hemos leído hoy. El nombre del poema es Entre tú y Dios y vale la pena recitarlo. La gente a menudo no es razonable, es ilógica, egoísta. Perdónalos de todas formas. Si eres bueno la gente te acusará de egoísmo y motivos escondidos. Sigue siendo bueno de todas formas. Si eres exitoso ganarás algunos amigos falsos y algunos enemigos verdaderos. Ten éxito de todas formas. Si eres honesto y franco la gente puede engañarte sea honesto y franco de todas formas. Lo que gastas años en edificar alguien puede destruir de la noche a la mañana. Edifica de todas formas. Si encuentras cernidad y felicidad otros pueden ponerse celosos. Sé feliz de todas formas. El bien que hagas hoy a menudo la gente olvidará mañana. Haz el bien de todas formas. Da al mundo lo mejor que tengas y tal vez nunca será suficiente. Dale al mundo lo mejor que tengas de todas formas. ¿Por qué? Porque en el análisis final todo esto queda entre tú y Dios. nunca era entre tú y ellos de todas formas. Queridos hermanos si tenemos una disposición correcta en nuestras almas y nuestras mentes y nuestros corazones tendremos gran consuelo de que nuestras vidas enteras todas nuestras obligaciones y acciones diarias sean ofrecidas a nuestro Padre a nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. La realidad verdadera es que nuestro día llegará cuando hemos de pasar de esta vida mortal y estaremos ante Cristo nuestro destino eterno cuando estaremos en esa nueva realidad donde dependeremos de ese momento de juicio ante Jesús. Jesús observará que verdaderamente hemos obtenido gran reconocimiento mundano y las felicitaciones de todos los que nos rodean y así pues habremos recibido nuestra recompensa por haber realizado esa breve estadía en el cielo o nos mirará y sonreirá y dirá bienvenido bienvenido mi bien mi buen y fiel siervo has hecho bien ven y descansa y y Gracias.